Estimados amigos, Shalom Lachem Yerushalayim, amigos de Keren Aizod, es un gran placer para mí como quinto presidente de Israel, enviarles calurosos saludos a todos aquellos que apoyan a Keren Aizod, United Israel Appeal, aquellos que con su generosidad y devoción nos ayudan a construir un futuro mejor para las generaciones venideras en nuestro joven Estado. Cada contribución es una expresión concreta del vínculo entre los judíos de todo el mundo y Tzion. Es una inversión vital en el Estado de Israel y en el futuro de la comunidad judía alrededor del mundo. Me gustaría enviar mis mejores votos a los líderes y contribuyentes de Keren Aizod, como así agradecemos por tantos años de trabajo duro y colaboración y apoyo incondicionales al Estado de Israel y al pueblo judío. Les deseo vida larga, buena salud.